No, 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 no. Además, yo me molí el lomo comprando esas boletas, vamos, que el cine no nos está esperando. Lucho, pero no nos podemos demorar porque mi mamá... Florita, no piense más en su mamá, ¿sí? Más bien, dígame una cosita. ¿Cómo voy en el camino de conquistar su corazoncito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tan bien como para qué? Gloria. ¡Gloria! ¿De qué pensó? ¿Que yo estaba jugando? Mamá, mamá, mamá. ¿Qué le pasa? Usted se calla. Se ha degenerado y atrevido. Váyase, lárguese, que no lo quiero volver a ver. Lo estamos haciendo, mi señora, no estamos haciendo nada. Policía, ya, por favor, váyase. Váyase. Lucho, váyase, por favor, váyase. Ya, mamá, ya, nos vamos, ya. ¿Qué tal? La descarada, yo pensando que quién sabe y no, usted ahí muy linda con el otro. Váyase. Váyase. Mamá, quiero volver a ver con ese tipo de acción. Ahora sí vas a ver cómo son las cosas. Soy yo, Gloria. Ya Amanda la está esperando para que viva ya. Mamá, por favor. Me va a ver. Y le dice a Amanda que me avise apenas usted llegue allá. Yo, Gloria. Vamos, espere. Siga, Villao, Villao. Mire, este es el de la niña. Le voy a pedir un favor, ¿sí? Y es que ya no se baje de la flota para nada. Solamente cuando llegue a Villavicencio que allá la recoge. Tranquila. Bueno, a que le gloria. Adiós. Vaya, Gloria, vaya. A Gloria, vaya. El día que yo me volví a encontrar con usted ha sido el día más feliz de toda mi vida. A mí nunca me habían dado una serenata y me habían hecho reír así. Yo necesito más días y más serenatas así mucho. Salía, Villao, Villao, Villao. Bueno, Villao, salía, Villao, Castilla, Guamá, Martín, Granada, Villao. Compuesto, ya nos vamos para Villavicencio. Siga, Villao, Villao. ¿Para dónde viaja? Todavía nos siga, para Villao. Mano, Mano, por favor. Sí, señor. ¿Esa flota azul para dónde va? Para Villavicencio, pero ahí la tengo hasta media hora. ¿Media hora? Sí, señor. ¿Qué vale? A mil pesitos se lo dejo. ¿No puede salir antes, hermano? En 20 minuticos. Sí. Ojo, pues, seguro que está adelante ya. Para Villao, Castilla, Granada, ¿Para dónde viaja? Sí, señora, siga. ¿Para dónde viaja, señora? ¿Qué pasó? Está volteando. Venga, hermano, ¿qué pasa? Va a parar acá, no siga derecho, hermano, que te no va a afán. Le va a tocar calmarse. Hubo un derrumbe en la vía. La cerraron y está todo bloqueado. ¡Ah, madre! ¿Y a qué hora fue el tal derrumbe ese, hermano? Ah, eso sí, ni idea. Y no se sabe cuánto vamos a estar aquí parados, hermano. Ahí verá si quiere volverse para Bogotá. Por el otro lado están bajando carros. ¿Derrumbe? ¿Cómo así que un derrumbe? No voy a empezar. ¿Ahorás va a llegar ahorita mi muchacha? Mire, ¿sabes qué, Amandita? Si alguna cosa yo la vuelvo a llamar más tarde para que me dé razón de mi niña así, por favor. Muchas gracias. ¿Rosalba? Rosalba, imagínese que me llamaron de la policía. Parece que atraparon al tipo que me disparó. ¿Usted me acompaña? Es que Martita se demora y yo quiero salir de eso ya. Sí, claro que sí, doctor. Espere, espere. Yo me cambio para que salgamos, ¿oyó? Bueno. Permiso. Apure, apure. Sí, señor. ¿Por qué no se baja y se come alguito? Ojo con la pelada que me la recomendó la mamá. Yo ere. Sí, señor, yo la cuido. Yo la cuido. ¿Lorita? ¡Lucho! ¿Qué pasa, Lorita? ¿Eh? Miren, ¿qué hace aquí? Lorita, vine allá y habla conmigo, ¿yo? No, usted no se va a parar en ninguna parte. Ey, ¿para dónde va? Hermano, es que tengo que hablar con la señorita. Que no puedo, hermano. Dale, que tengo que hablar con ella, ¿o qué va a hacer? O se quita o arreglamos por las malas. Pues, hija. Bueno. ¿Qué, Lorita? ¿Qué, Lorita? Yo sé que usted de pronto hubiera querido algo diferente, bueno, bueno, así lo puso Diosito. Y yo quiero decirle que, que se venga a vivir conmigo, ¿sí? Pues, para que no se vaya lejos, ¿no? Para que no se vaya a sufrir. ¿Y qué dice? Pero de pronto no le puedo dar todos los ojos, Lorita, pero sí le puedo prometer que yo la puedo querer hasta el final, así, con el corazón llenito de amor. ¿Sí? Hájale. Gracias, amigo. Y hagamos una vida diferente. Pues, que sea lo que Dios quiera, Lucho. Sí. ¿Sí? Mira, hermano, está muy bonito y todo el show, pero a la muchacha no la encargaron. No se la puedo dejar. Eh, hermano, ya le dije. O me dejaba pasar o no respondo, hermano. Entonces, ¿qué? No, pues, siga, siga. Ah, bueno. Se meta lo que no le importa, ¿ojo? Ya siga, sí. Vamos, Lorita, sí. Sin condición, sin luchas y sincero. Gran ilusión de dichas y de anhelos. Esta pasión que por ti hoy yo siento. Ay, mi luchito, ¿cómo te quiero? Gloria, eres lo más grande de mi vida. Bueno, solo queda que confirme la denuncia y que sí sea el sujeto. Y listo, ahí le cae el otro cargo. ¿Cómo así que otro cargo? Encontramos un arma sin salvoconducto. Y al parecer este sujeto es el jefe de una banda de apartamenteros. Uy, no. No, 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 al menos. Qué bueno que agarraron a ese sinvergüenza. ¿Qué tal? Señor, por favor, acompáñeme a hacer el reconocimiento de este sospecho. Vamos, vamos, don Armando. Venga. Ahí. Vamos. Ya no es necesario. Aquí viene el señor. Por favor, dígame si es él. Sí, es él. Es él. ¿Me salva? ¿Usted qué está haciendo acá? Por favor, ayúdeme, ¿sí? Díganme a Gloria, que yo soy yo acá, que venga. Que no le quieran a nada de ellos, que yo soy inocente. Oiga, Lucho. ¿Será que fue la nena la que le contó a mi mamá? Ya, Glorita, no le eché más cabeza a eso, ¿sí? Si fue ella o no, mejor dicho, eso no importa. Mejor dicho, ¿sabe qué? Deberíamos darle las gracias si fue ella, porque gracias a ella estamos aquí los dos juntos. Lucho, pero usted se imagina la cara que va a hacer mi mamá cuando vea que yo no llegué donde ella me mandó. Sí, yo estaba pensando eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a perder un tempito hasta que ella se relaje, ¿sí? Y ya después nos le enfrentamos y le decimos, bueno, aquí estamos los dos. Ay, Lucho, usted de verdad se ve que no conoce, pero nada a mi mamá, ¿no? Pero eso no importa, cualquier cosa vamos a defender esto, ¿no, Glorita? Porque usted todavía quiere irse a vivir conmigo, ¿sí? Ay, Lucho, no es por bajar lo del zarzo, pero usted y yo de qué vamos a vivir. Eso no importa, Glorita, yo me la rebusco. Más bien, si usted está muy intranquila, cuando lleguemos allá, buscamos un teléfono, yo llamo a Rubén y le pregunto que me diga cómo está la cosa con la cucha. Con su mamita, con la suegra y su casa. Armando, yo se lo juro, por Dios, que yo no sabía lo que hacía ese muchacho. Él nos tenía engatusadas a mi hija y a mí. ¿Y usted nunca oyó nada, nunca sospechó nada, nunca? No, no, porque él era lo más de decente. Además, ¿usted cree que si yo hubiera sabido algo, me hubiera ido tan tranquila con usted a la estación de policía? Es la verdad. Ah, resulta que la persona que le roba el carro y casi lo mata por casualidad es el yerno de Rosalba. No, 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 doña Martica, no, no era mi yerno, era un conocido. Ay, mire, Armando, no sea ingenuo, ella dio todos nuestros datos. Agradezca que algo nos queda en la casa y que usted está vivo. ¿Quién sabe qué otro plan tendría? No, míreselo, por favor. De verdad que yo no sabía nada en el barrio, ni siquiera sabían. Usted se va inmediatamente de mi casa. Agradezca que me llame a la policía. Martica, Martica, yo creo que tenemos que darle el beneficio de la duda. Yo estoy de acuerdo, si ella hubiera sabido algo, no hubiera ido conmigo a la policía. ¿Se me está poniendo por debajo de la empleada de servicio, Armando? No, don Armando, mire, yo creo que lo mejor es que yo me vaya. De todas formas, muchas gracias por todo. Permiso. Eso, bueno, gracias, Marcelita. Le voy a coger el teléfono para hacer una llamada a larga distancia, ¿oyó? Sí, señora, gale, tranquila. ¿Aló? Ole, Amanda. ¿Qué hubo, mi hija? La estoy llamando a ver cómo le fue a la niña, ¿ya llegó la glorita? No, si el de la flota me dijo que la niña se fue con un tipo. ¿Cómo así que se fue con un tipo? Ay, Dios mío, pero esta niña, ¿qué es lo que le pasa? Por Dios, ¿sabe qué? Amanda, después salió. Este me dice ya dónde está el degenerado de su amigo. ¿Cómo es? Pues sí, señora, yo no tengo ni idea dónde anda él. ¿Sabe qué? Más le vale, más le vale, porque parece que este tipo se robó a mí. ¿Me da permiso de contestar el teléfono? ¿Tiene a don Isabel? Buena tarde. ¿Qué burbueno, encho, hablas con Lucho? Oiga, no me pregunté cómo, pero ahí ené con quién estoy. Con la glorita. Eh, sí, sí, supe. Hermano, necesito que afine bien los oídos y las orejas y las vistas y todo, ¿sí? Y la lengua, para que me cuente todo lo que está pasando allá. Sí, ese pedido ya llegó y me tocó recibirlo a mí. ¿Ah, si la cucha ya fue por allá? Sí, me tocó hablar con la persona responsable del pedido y resolver el problema, ¿no? Como le dije, Lucho, que lo trate bien, que lo lleve en la buena. Y para que usted no le pueda desconfiarse a ella y ella tampoco le pueda desconfiarse a usted. ¿Sabe qué, desgraciado, me dice ya dónde tiene a mi niña? Eh, mi señora, le voy a pedir que se calme porque es que si me apoyas a hablar así, tú, 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 yo no entiendo nada, ¿sí? Entonces, para que nos hablemos con tranquilidad. Usted me lo dice ya dónde tiene a la niña, voy a la policía y lo denuncio. Eh, ¿usted quiere volver allá? No. ¿Segura? ¿Segura? Mi señora, es que resulta que Lorita no quiere volver por allá. Entonces, a usted le va a tocar como aceptarlo porque eso es lo que nosotros sentimos. ¿Qué? Usted me dice ya dónde está mi hija porque usted no me va a joder la vida y mucho menos a la niña. Pero hasta que tú respetes lo que nosotros sentimos, no vamos a poder hablar. Lo siento. Lucho. ¿Aló? ¿Aló? Usted me dice ya mismo dónde está ese tipo que es un secuestrador. Señoras, yo se lo juro que yo no tengo ni idea de dónde está él ahorita. Usted, ¿cómo le va a decir eso a mi mamá? A ella no le va a temblar la mano para ir y denunciarlo, mucho créame. Pues, Glorita, que me denuncie. ¿O es que acaso estamos haciendo algo malo? Lucho, eso es lo que menos importa ahorita. Ella no va a descansar hasta encontrarme. Peor aún, imagínese que ella se entere que usted está trabajando en el colegio, Lucho. Pues, vea, Glorita, por lo del trabajo usted no se preocupe porque yo más tarde le he hecho cacúmero. Y por lo de la vivienda, pues, vamos a buscar un lugar donde nadie nos encuentre. Sí, ¿cómo sería? Su merced, su merced, vengo a poner un denuncio. Un tipo mayor se llevó a mi hija, la embaucó y se la llevó. Y es que apenas es una niña, nomás tiene 16 años. ¿Y usted está segura que no está de rumba? Pues, claro que no. Y es que no sé lo que está haciendo mi hija o qué. Lo que pasa es que el tipo ese no quiere que yo hable con ella. Es que es un descaracido. ¿Sabe el nombre de la persona que se la llevó? Sí, Luis Díaz. Lucho Díaz le dice. Pues, no es la gran cosa, pero aguanta. Yo no quiero que le falte nada. ¿Tiene hambre? No, yo qué hambre voy a tener con todo lo que ha pasado, Lucho. Tampoco tengo nada, yo estoy completo, no me hace falta nada. Es que lo más importante que hay aquí, Florita, es que... Es que hay amor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hay que ir a tu mamá y me voy a poner la pijama, Lucho. Si necesitas ayuda, me avisa. Si necesitas ayuda, le aviso. No, no, no! Lucho. Lucho, Lucho, Lucho. Vamos, Llorita. Lucho, ¿usted qué hacía ahí? No, aquí alistando mi cama, pero yo ya alisté la suya, así que no hay problema, ¿sí? Solo le quité esta cobijita para el frío. Pero creo que me va a tocar devolvérsela porque con esa pijamita se va a morir de frío. Lucho, hasta mañana. Hasta mañana, Llorita. Lucho, hasta mañana. Ah, sí, hasta mañana. Llorita. Ja. Llorita, yo quería decirle que, pues, pasaron cosas muy feas, pero, pues, también colóquese feliz porque está empezando una nueva vida. ¿Qué tal? Llorita. Llorita. Ya. Llorita. Llorita. ¿Qué tal? ¿Está bien ahí? No, pues, es un poquitico más duro que la calle, pero no, yo la encuentro la como ella. ¿No puedo dormir? ¿Tiene frío? No, pues, es que estoy pensando, es como mucho en mi mamá, Llorita. Claro. Está preocupada. Pero más preocupada me tiene usted ahí dormido en el piso porque no se hace acá. No. ¿Cómo se le ocurre? No, 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 Llorita. O sea, yo la encuentro la como ella y duermo como un bebé, pero usted no me preocupe. Sí, claro, como un bebé, mañana cuando amanezca con tremendo Mico y tortículos usted. Ángel, súbase. Bueno. ¿Ya? Ya, ya, espérenme. Rápido. Ya, pongamos este aquí. Uy. ¿Mejor? Claro, mejor. Ya en la voz suyo, más bonito, ¿no? Lucho. Lucho. Buenos días. Ay. Qué más, Lorita, ya se despertó. Ay, Lucho. ¿Dónde estaba que me tenía asustada, Lucho? Pues, comprándole el desayuno, ¿sí? Pero no vuelva a hacer eso, ¿no es que casi me mata de un susto? No, pues, que como le iba a despertar, yo me quedé mirándola y parecías una reina de belleza ahí durmiendo. Y dije, Lucho, no la vas a despertar. Pero no se preocupe que yo ya hablé con todo el mundo acá, con el dueño, para que no la molestin esté aquí todo el día. ¿Todo el día, Lucho? ¿Todo el día yo aquí? Mire, Lorita, no se preocupe, ¿sí? Hora a hora toca así, mientras se arreglan las cosas con su mamita. Y... Sí, no se preocupe. Ya después pueda salir así lo que quiera. ¿Y usted se demora? Pues, me demoro lo que me demore, más o menos hablando con las monjitas, y me entreguen lo que tengan que entregarme y ya. Lucho, ¿y usted no cree que es muy arriesgado irse hasta el colegio después de todo lo que ha pasado? Téngame fe, no se preocupe que yo tengo todo cuadrado, ¿sí? Lucho, escuche. Si la nena fue la que le contó a mi mamá, pues allá en el colegio ya deben saber todo, Lucho. Si la nena fue la que se patraseó, solo nos vamos a enterar si yo voy a ella, ¿sí? Téngame un poquito de fe. Y cómase todo, ¿qué? Si le enfrié a la gaseosa. Desayune. Coma de todo. Lucho. Gracias. A usted. Qué bueno, Rubéncho. Venga, ¿cómo así que me están buscando por todo lado? Sí. Fueron a mi casa a preguntarme que hace cuánto lo conocía, que si sabía dónde andaba, y bueno, y todas esas cosas. O sea, que la cucha sí cumplió. Vea, yo se lo dije, esa señora es de cuidado, Luchino. Lucho, vea, sé por qué no deja que regrese Gloria a la casa. No va a pedir eso, Rubéncho. Usted sabe por todas las que hemos pasado para estar juntos, hermano. No. Más bien, cuénteme, ¿qué pasó con sus papás? ¿Ya aparecieron o no? No. Y yo no sé, yo tengo como mal presentimiento ya. No, no, no. No le meta mente a eso, Rubéncho. Si me necesita para algo, me avisa. Aunque por ahora yo creo que lo mejor es que no nos veamos, ¿oyó? ¿Y entonces qué va a hacer? Pues a trabajar, hermano, no hay que ni tu plata. ¿A trabajar? Es que usted no entiende que lo están buscando por todo lado. ¿Cómo se va a meter al barrio? A ver, doctor, ¿y entonces cómo me levanto la plata? Pues yo le presto. No, papá, usted ya ha hecho mucho por mí. Vea, yo creo que por ahora es mejor que no nos vean juntos para que ustedes no se metan problemas. Rubéncho, gracias. Vamos a cambiar, ¿oyó? Ágale. Sí. Sí. Bien, gana, los boterías para hoy. Bien, gana, los boterías para hoy. Bien, gana, los boterías para hoy. No se haga. ¿A cuánto el rato? Venga. Maricita, qué pena como venir a pedirles otro adelanto, pero es que usted sabe que la cosa está como mala, ¿no? Claro, claro. Sí. ¿Sí le gustaron las paredes? ¿Sí le gusta cómo estoy trabajando, Maricita? Sí, bonito. Sí. Maricita, ¿usted qué tiene? ¿Qué está como rara? ¿Qué se dice, Maricita? ¿Usted cómo se atreve a venir acá? ¿Ah? Y más a pedir plata. ¿Cómo así, Maricita? No le estoy entendiendo lo que me dice. Póngase a rezar, mi hijita. Ya vino la señorita a decirme... Maricita, ven. A decirme que usted raptó a la hija, ¿oyó? No se ha atrevido. Escúcheme, madre. Escúcheme, escúcheme. Ella es una amiga mía. ¡Lláme a la policía! 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 No le da vergüenza. ¡Lláme a la policía! No, no, no. Lucho, 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 por favor, por favor, no me vuelva a dejar sola, se lo pido, se lo pido, se lo pido, Lucho. No se preocupe, no la voy a volver a dejar sola. ¿Por qué se demoró tanto, Lucho? No, si le contara es que tenía unos problemitas hoy. Ay, problema, Lucho, ¿qué pasó? Imagínese que su mamita al final sí fue a la poesía a ponerme el denuncio y después fue a hablar con las mojitas ahí, entonces me echaron, ¿qué hizo Lucho? Entonces Lucho dijo, no, entonces me pongo a reciclar y me fue a reciclar y lo mejor de todo es que le trae una sorpresita. Hágase aquí, ¿verdad? Así, no va a dar la vuelta, no va a dar la vuelta. Lucho, usted siempre me hace trampa. ¿Ah? Águelos. Un, dos, tres. Son unos roscones de guayaba, si no le gustan también a ella el equipo, entonces se los traigo yo. Lucho, tan bonito. Ya perdóneme, ¿sí? ¿Cómo así que perdóneme? ¿Por qué? Usted no ha hecho nada mal. Lucho, mire, desde que usted y yo nos encontramos no ha sido más que problemas para su vida, incluso mamá que se la tiene montada y todo. Glorita, no diga eso, vea, desde que yo me lo volví a encontrar a usted, para mí la vida ha sido máxima, ha sido lo mejor que me ha podido pasar, ¿sí? Mi vida es más alegre, mi vida cambió, si me explico, yo soy como, como más inteligente, soy como, soy como mejor persona, soy mejor hombre, por usted, Glorita. Tan bonito. Tan bonita usted. Yo no sé usted a Lucho, pero yo me voy. Venga, ¿pa' dónde va? Yo me la voy a jugar por usted, Lucho, y yo no voy a permitir que mi mamá lo siga tratando a usted así, esa señora no va a descansar hasta haberlo jodido, y no, señora, si no son las cosas. Así que yo veré. Glorita, no, ya señora, curiosísima, ¿por qué nos quedamos aquí? ¿No es que mejor nos confundan las gaseas? Venga, Glorita, no se ponga así. ¿Qué es la oficina? Voy a llamar a la policía para que se lo lleven con la juventud. Tranquila, ya, ya, ya. Ay, al menos usted cayó en cuenta, mijita, me va a tocar castigarla, pero no importa, éntrese, éntrese que voy a arreglar a que el problema es con esto. Yo vine aquí a que usted y yo hablemos. Necesito que dejen pasar a Lucho porque yo me voy a vivir con él. ¿Eh? Eso fue lo que yo le enseñé con la cagada. Hurtarse como una vagabunda que se va con el primer hueso que se le atraviesa. Ya, mi señora, yo voy a decir una cosa. Usted a mí me puede tratar mal todo lo que quiera, pero a mi Glorita la respeta, ¿sí? Entonces, hablamos como gente decente o como lo que somos. Usted se calla. Mamás, a Lucho no le vuelve a hablar así nunca más, mamá. Yo veo cómo le hablo a este arrastrado. Y si usted no se entra por las buenas, entonces voy a llamar a la policía para que aun cuando sea con esposa se la entre. Venga, mi señora, lo voy a decir la última vez, sin violencia. Bájase dedo de ahí. Yo lo hago y me voy para allá, pero sin violencia, ¿me oyó? Y puede venir la policía, mamá, y pueden mandar a Lucho a la China, pero yo aquí no vuelvo a vivir. ¿Usted sabe lo que me está diciendo, Gloria? Mire, yo le voy a dar la última oportunidad para que usted se entre y yo le juro por Dios que yo voy a hacerte cuenta que nada de esto pasó. No lo hago. Pues se olvida que tiene familia, se olvida que tiene hermanos y que tiene una mamá. Usted escoge. Lucho, espéreme acá. Yo voy a hablar con ella adentro. Claro, princesa, tú puedes ir a hablar con tu señora que te dio la luz, ¿sí? Sí, yo voy a esperar aquí, aquí voy a esperar. Bueno, Diosito, sí, una ayuda, porque uno estrenando novia. Mamá, yo no quise que las cosas fueran así. Intenté que usted me dejara ser amiga de Lucho, que lo conociera y usted no quiso. Pues porque me importa su vida. Y es que usted ahorita no lo sabe, pero todos los hombres tienen un solo interés. Lucho, no. Y para su información no me ha tocado ni un dedo, mamá. Ah, déjelo. Te coja confianza para que la llene de muchachitos. Ay, ¿usted cree que se las sabe todas, pero no, mijita? Yo no puedo creer, yo no puedo creer que usted se vaya con un tipo que ni siquiera conoce. Con mañas de la calle, ¿cuánto vicio no habrá metido? Eso es lo que quiere, aguantar hambre con un reciclador. Hambre ha aguantado harta. Y no me da miedo. Puedo trabajar. ¿Usted está enamorada de él? Sí. No, no, Gloria, no. No, eso es un embeleco suyo. No, mamá, es que no es ningún embeleco. Eso usted está poniendo a ese tipo por encima de su familia. No, mamá, yo no quiero que usted me ponga a escoger a nadie. Usted es mi todo, usted es mi familia. Pero yo necesito tomar mis propias decisiones porque no quiso confiar en mí. Porque no quiso ser mi amiga y creerme que Lucho es un buen hombre. Yo no le puedo creer que usted vaya a poner a ese tipo, a ese tipo por encima de mí, que es en su mamá. No, mamá, es que no lo estoy poniendo encima suyo. Yo a usted la quiero y siempre voy a estar muy agradecida de que Dios me la haya dado como mamá. Pero usted me está enredando. Espero que esté feliz de haber acabado con la familia y con la vida de Gloria. Pero tranquilos, yo le voy a decir a la policía que su merced ya apareció y yo no me voy a meter más en esto. Pero las tragedias que les van a suceder, esas van a ser mucho castigo para ustedes. No quiso entender. Es a mí, Lolita. Yo paso. Que descanse, Lolita. ¿Y usted para dónde va, Lucho? Yo me voy a ir a trabajar, pero no se preocupe que lo va a traer su pancito. Pues no, yo me voy a ir a trabajar con usted. Pues no, tú me espera aquí porque eso no es lugar para ti. Pues no, Lucho, porque yo prefiero salir y acompañarlo que quedarme aquí haciendo nada. Florita, es que yo no te traje aquí para que tuvieras una vida como la mía, una vida mejor para ti. No quedan desparrida y pajo en la calle recogiendo basura, si no es para ti. Pues, Lucho, yo tampoco me vine con usted para hacer una carga. Si usted y yo decidimos emprender una vida juntos, pues, todo lo vamos a hacer juntos. ¿Todo? ¿Todo? Bueno, ahora la otra manita. A ver. Vete al dedito, si no es el opuesto. Uy, qué heredito. Caballos, deditos, vayas el dedito. ¿Listo? Bueno. ¿Lista? Oye. Vamos con toda. Chocla. Faviente buena. Nos fuimos. A este lado va vidrio, lata, cobre, batería, chatarra, todo. Y a este otro va, lo suave, ¿sí? El cartón, el papel. Todo lo que sea suave. Esa también va vidrio. ¿Cómo? A ti mismo, pero a ti mismo. Ya casi, yo creo que las próximas 700 quibotes ya las voy a dar. Ya me tiene atado. Bueno, si te ha parecido duro el trabajo, ahora viene como lo más difícil, ¿sí? Y es que nos den algo de plata por todo eso que llamo ahí. ¿Está cansada, mi jovenita? ¿Quiere que descansemos? No, Lucho. ¿Cómo así? ¿Segura, sí? No, hágale. Si quieres, descansamos. No, hágale. Yo no quiero que tú te canses. ¿Qué? No, que hágale. Alguien no va a decir nada. Si quieres, alza. Llegaste a mi vida Cuando ya estaba herida Y triste bajaba Sin rumbo y sin guía Trajiste ilusión A mi alma perdida Y como vacía yo estaba Me diste la calma Me diste el amor Humilde amor Muy amor Yo pensé que se había bajado, pero no, 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 no. Sin condición Sin luchas Sin sincero Gran ilusión De dicha ¿De hecho usted que tiene hambre porque no vamos y comemos para aguantar hasta mañana? No, Lolita, es que no nos podemos gastar toda la plata de un mes y hay que guardar para la pieza que es lo más importante. Yo puedo dormir en un parque. Yo voy a dormir en un parque, Lolita. Yo le dije a usted que iba a tener una buena vida. Usted no va a dormir en ningún parque. ¿Y entonces? Yo sí lo que puedo hacer, si quiere. Vamos, yo acompaño que usted coma algo y después nos vamos allá para la pensión y nos pegamos un buen baño y pues, debajo estamos a dormir para descansar. Te duro. Te duro. Usted es bien fuerte. ¿Qué cree? Me siento contenta cuando estás a mi lado Me siento feliz por lo que tú me has dado Soy para ti tu tesoro anhelado Y ahora me siento completo Ha llegado a mi vida El verdadero amor Que descanse, Lucho, ¿no? Pues sí. Vendría bien como una runchadita, ¿no? Con este frío. Pues sí, Lucho, yo lo que tengo es un frío, ni el berraco. Ahora sí me haces y me quita el frío, ¿verdad? Claro. Y ya que estamos como aquí tan pegaditos y ahorita ¿será que es posible que yo le pueda dar otra besita? ¿Qué? ¿No? Ay, no, Lucho, a mí me dan como miedo estas cosas. Es que aquí no va a pasar nada que usted no quieras. Es que yo quiero, Lucho, pero me da miedo. Sí, pues que no lee, ¿no? Es que si tú te vas a llevar yo te voy a hacer sentir de todo, de todo, menos miedo. ¡Uy, buenos días, Llorita! Ay, ¿me estaba pisteando? Sí. Y es que también quería decirle que anoche se me quitó el miedo. ¿Ah, sí? Usted sabe que yo no le dije nada, pero yo también tenía miedo. ¿Sí? Sí. ¿Y miedo por qué? Pues miedo porque yo quería que fuera una noche muy especial para los dos, que nunca se le olvidara. Pero es que ahora hay un problema mayor. Imagínese que ahora tengo como más miedo, más miedo porque es que después de lo de anoche yo me traje más. Y ahora yo no sé qué hacer. ¿Cómo vivir sin usted? Ahora sí soy feliz y por fin puedo sonreír encontré la felicidad y las ganas de vivir y las ganas Ahora sí soy feliz y por fin puedo sonreír encontré felicidad y las ganas de vivir ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Mire! ¡Mire, mire! ¡Mire todo lo que hay aquí! ¡Mire! ¡Lucho, usted qué tiene! ¡Lucho! ¡Lucho, usted qué tiene! ¡Lucho! ¡Lucho! No, no, mamacita, estoy bien Si es que solo como que me falta el aire pero estoy bien no se preocupe Todo bien, vea Uy, todo esto que hay aquí, ¿no? ¿Usted cree que yo me como el cuento de que usted nunca tiene hambre? ¿Usted no se da cuenta que es como el que más trabaja y el que menos come? No, mamacita, a mí sí me da hambre Lo que pasa es que yo tengo buena reserva Venga, mamacita, ¿eh? De ahí no haga ese trabajo Lo hago el trabajo duro, ¿sí? Pues no ¡Se compra aluminio, chatarra, hierro! ¡Pobre! ¡Se compra! Mamacita, usted no está para eso, ¿sí? No, entonces, si no estoy para usted con mi charla en esta vida entonces para qué estoy lucho Y yo prefiero que comamos bien los dos a dormir en ese hotel lucho que bien Creo que sí ¡Lucho! ¡La bandería de aluminio! Cuidado ¿Qué hago con ese escalón? Este está bien alto Eso es un... ¡Uy! ¡Chau! Último escalón y uno más Ya, ya llegó ¿Listo? Bueno, llegó la hora de la... Verdad Ahora los ojos ¡Tarán! ¡Ya! Vea, vea este cajoncito es como para guardar la ropa para doblar las cosas Aquí, vea, le puse luchomático 2 O sea, uno, dos, usted y yo Y este espejito para que se vea todas las mañanas Vea Esta colchita que tenemos aquí mi glorita La metemos por la noche para dormir Y por el día la quitamos ¿Sí? Para que quepan más cosas de reciclaje Mejor dicho, mírenlo sin compromiso Adquiéralo ya ¿Qué pasó? Venga, Chino Esa pelada sí tiene que estar muy enamorada de usted ¿Para qué ande con esa sonrisota de oreja a oreja sabiendo que va a dormir aquí en la calle en este ambiente llevando el bulto y todo? ¿Sí, uno? ¡Claro! ¿Sabes qué, Cucho? Es que yo creo que yo me gané la lotería ¿Sí, gloritas? Con toda, pa' toda, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Esto, lo otro, metida No se ha quejado ni una sola vez Ni una sola vez Y si es lo que la hemos visto, negra Es que yo creo que, mejor dicho yo me gané todos los premios Y véala Se ganó el cielo usted Ganó el cielo y con los ángeles, entero Ahora, armar el nidito de amor, mi Glorita Mejor dicho, este nidito de amor va a ser el mejor del mundo Y todo el mundo le va a decir Uy, ¿cómo hizo para tener ese nido? Vamos a tener esto bien bonito, ¿eh? Yo le prometo una cosa, Glorita Nosotros vamos a salir de pobres y vamos a tener cuando tengamos plata un colchón bien grande para que hagamos vueltas y todo ¡Vueltas, Lucho, vueltas! Eso, para que hagamos vueltas, güey Sí, ¿y qué tal que usted dice mucha cosa bonita y un día se cansa y se vaya y me deje sola? No, Glorita, ¿cómo se le ocurre? No, ¿sabe qué? Yo sé que su mamadita le ha dicho muchas cosas feas de los hombres pero yo no soy así yo no soy como ninguno de esos que usted va a decir Yo soy diferente, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Déjale, le digo un secreto porque yo a usted la quiero mucho ¿Sí? Sí Vaya, yo le digo un secreto A ver Yo también Pues yo a usted la amo ¡Ay, Luis Eduardo! ¿Quiere una sorpresita? Vájale para allá una sorpresita ¿Le va a gustar o yo? Vamos a mover Vamos a mover ¿Qué le huele? ¿Eso es pollo? Es pollo ¿Qué? ¿Qué le haces, Osita? ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿Es que no se pueden desaparecer así sin más? Vea, joven Sus pares están deportados como desaparecidos en todas las estaciones del país No podemos hacer nada más ¿Qué? ¿Que no pueden hacer nada más? ¿Pero entonces qué quieren que yo haga que me quede acá esperando a que aparezcan? Es que es su trabajo Tranquilo Eso depende de la comunidad Que alguien los vea y nos llame La verdad lo siento Con permiso No hay que perder la fe, hermano No hay que meterle No, Luchino Es que esto no pinta nada bien Pero usted tiene razón Yo ahorita no puedo hacer nada más Venga, más bien le pago su plata Venga, Ruancho Qué pena con usted, hermano Usted con este problema y yo pidiéndole plata No, más bien discúlpeme usted a mí porque vea solo le puedo prestar esto Es que a la tienda no la ha estado yendo muy bien Qué pena, Rubencho, hermano Pero es que ha estado tan encamellado que no le pude ayudar en nada No, y ahorita imagínese que Glorita está como maluca por eso vine a pedirle esto ¿Y cómo así? ¿Qué tiene? No, pues imagínese que devuelve lo poquito que come todo el tiempo está devolviendo ¿Y desde cuándo está así? No, ya unos días No, Luchino No es por asustarlo, hermano pero ¿no será que está embarazada? Bueno Uy, Rubencho, no me diga eso No Florita le está oliendo mucho la panza Sí, eso fue por tomar agua de la quebrada Yo le dije que no tomara agua de esa quebrada Lucho, ¿qué va a ser el agua de la quebrada? ¿Y si fuera un dolor de estómago? ¿Por qué me da tanta hambre? ¿Sabes qué? Yo quisiera como llevarla como a un hospital al médico ¿Sí? No, yo no creo que haya necesidad de eso, Lucho, no ¿Está bien? ¿Qué me preocupa? Sí, estoy bien ¿Estás segura que está bien? ¿Estás segura que está bien?